La segunda cuestión, que también forma parte, de esta actividad, es que les contamos que la estamos videograbando, porque soy una cámara, que creo que se está proyectando en vivo, streaming, que va a formar parte de la Mediateca de la Facultad, que las invito, los invito a visitar, y que esto también forma parte de otra componente de nuestro proyecto para la Facultad, que tiene que ver con la democratización del conocimiento, que tiene que ver con la multiplicación de las formas de registro de las actividades que aquí tenemos, y también la multiplicación de las oportunidades. Quienes no hayan podido venir aquí, probablemente lo estén viendo, o probablemente también tengan la oportunidad de verlo. Y reitero, forma parte de un propósito explícito que nos planteamos con el equipo de la producción de la Facultad en relación con las actividades que hacemos. Y una tercera cuestión que también quisiera subrayar como interés institucional, es que estas actividades nuclean a colegas que forman parte de la universidad, porque son graduados y graduadas y estudiantes de esta casa, y también de otras instituciones de nuestra región, de nuestra zona, en particular instituciones de formación docente, con las que nos interesa fuertemente seguir trabajando y pensar proyectos de colaboración y cooperación. De alguna manera esta actividad abierta también tiene ese sentido, poder multiplicar los canales de comunicación, los canales de diálogo con otras instituciones, que forman profesores, profesores, que forman al campo pedagógico, y que forman a nuestros debates intelectuales que venimos sosteniendo y que necesitamos profundizar. Así que, desde la Facultad, reitero, expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción, darles la bienvenida a quienes tal vez vengan por primera vez a Juan, y, bueno, decirles, decirnos que nuestra satisfacción tiene que ver con conocer el trabajo de él, sí, desde la perspectiva académica y también su fuerte compromiso con la educación pública, y esta es una universidad que es una universidad pública que sostenemos en cada momento y este es uno de ellos. Así que, bienvenidas, bienvenidos, bueno, y muchas, muchas gracias. Sí, gracias, señor secretario. Muchas gracias, Cecilia, por la bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Miriam Sauron y soy la directora del doctorado de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Permítanme decirles también, muy brevemente, que esta ocasión para nosotros nos encuentra conmemorando 100 años de la creación de la carrera de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Ciencias de la Educación, que fue allí por 1914, y poquito tiempo después el doctorado de Ciencias de la Educación, que en este momento yo dirijo, juro que no estaba en esos años. Y la verdad que la ocasión de un aniversario no se encuentra en la renovación, en la búsqueda, por afianzar nuestros lazos académicos, entrar en diálogo con una diversidad de tradiciones y fortalecer ese vínculo, que también tiene que ser pensado en relación a otras universidades hermanas, y en una renovación también permanente de nuestro vínculo con el sistema educativo, con cómo pensamos, qué es lo que pasa con las escuelas, qué es lo que pasa con la formación, más allá del ámbito de nuestra facultad en particular, y qué pasa con lo que ponemos a disposición en la formación. Y para eso, para pensar qué es lo que pasa efectivamente en las instituciones, qué pasa con esa cotidianidad en la que tantas y tantas diversas cosas toman forma, el trabajo de C. Rockwell ha sido, de un buen tiempo a esta parte, una referencia inagotable. Yo decía ayer, cuando presentaba el seminario con el que estamos trabajando en estos días, que me puse a mirarlo a las fundamentaciones de los proyectos de investigación de las tesis, de doctorado en curso, y el nombre de él sí aparecía y aparecía y reaparecía, y era una referencia muy importante en la perspectiva de trabajos diversos, trabajos de reconstrucción histórica, pero también de preocupaciones pedagógicas de la escuela en la actualidad. Por lo tanto, poder acercar esta posibilidad de dialogar con la producción, con la propia revisión que se iba haciendo de su trabajo era para nosotros muy sustantivo. Así que por eso queremos agradecerle mucho, 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 porque la verdad es que lo estamos haciendo trabajar muchísimo. Ella viene a la Argentina, pero uno insiste en que trabaje, en que pase poco, igual esperamos que uno siga queriendo. Lo siento es que vamos a poder disfrutar de esta conferencia hoy. Ustedes conocen ampliamente su trayectoria. Él sí obtuvo su grado en Historia en la Universidad de Chicago y su doctorado en Ciencias con Generalidad de Investigación Educativa en el CIPESTAO, institución en la que trabaja actualmente. sus estudios etnográficos acerca de la vida del trabajo docente y de la vida cotidiana de las escuelas han marcado un mito en el estudio y la reflexión acerca de las estructuras escolares. Ha recibido numerosos premios y su producción bibliográfica es enorme y está en permanente crecimiento. Así que solo con esa presentación vamos a darle la palabra. Aplausos ¿Se van? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Morgana, muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias Nicolás Arata que ha estado detrás de toda esta organización. Muchas gracias a todos y todas que no sé qué se requieren para organizar un evento de este tipo un trabajo después de horas laborales, me imagino, etc. Se los agradecemos mucho. Quiero empezar primero reconociendo muy desde el fondo de mi corazón la comunidad académica argentina que yo creo que me formó mucho más que la Universidad de Chicaragua en esos lugares desde hace muchos, muchos años, ¿no? Los 70 años empecé a venir por acá desde los años en que llegaron allá los colegas argentinos Miriam Ferreiro primero, pues Peleta, Eduardo Romeli, siguen con nosotros, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero también un productivo encuentro de tradiciones diferentes con muchos más argentinos que estuvieron en México durante toda esa época del proceso. Algunos están aquí como de Olivia, otros están de Olivia, siguen allá como Azucena, y bueno, con los estudiantes que han estado compartidos pues con otros colegas de acá, con Garaciela, Dayana, con estudiantes argentinos que han frecuentado el IE, la maestría desde hace mucho, el doctorado. Realmente siento que es la comunidad académica más fuerte que tengo en la Antropología de la Educación. y lo agradezco muchísimo. Bueno, hoy espero poder compartir con ustedes algo, el pensamiento un poco, un poco, este, en curso, no muy elaborado, este, sobre cómo pensar mucho más históricamente la cuestión de las culturas escolares, que ha sido el tema desde hace mucho, este, y me pregunto, me empiezo con una pregunta que digo que es una pregunta común, pero en realidad no es nada común, pero es una pregunta por la que nosotros iniciamos mucho del trabajo etnográfico en el Estado de Tlaxcala, cuando se ha mirado de escuelas, y cuando pensábamos que sabíamos que es una escuela, ¿no? este, es como de todo obvio para todos nosotros que hemos pasado, ¿cuántos años? 12, 18, 20 y tantos años dentro de las aulas escolares, aunque es una escuela, y todos pensamos reconocer una escena escolar o algo escolar en cualquier contexto cultural o histórico, y voy a pasar, voy a, me gusta pasar muchas fotos ahora, porque creo que dicen más, ¿no? Estas son particularmente reveladoras de lo que puede ser la imagen de lo escolar, la foto de clase, ¿no? este, este es una tomada de un artículo de Keckle Manier que es muy bello porque si se pregunta justamente si esta es la foto de la escuela que predomina en nuestro pensamiento acerca de las escuelas, las chicas formadas posando con las maestras al lado, este, como reconocible cuando aún es el escolar en todos lados, ¿no? también es así que, bueno, aquí es otra de una foto de clase del grupo País donde hice también un año de trabajo etnográfico de acompañamiento en el 2005, ¿no? Este, la pose con los maestros al lado con el grupo muy distinto en este caso y estas son algunas de las cosas que quiero también que se noten al mirar estas fotos, la forma de encuadrar la fotografía es muy similar pero los contenidos también son muy diferentes, ¿no? Esta me encanta porque es una postal que me traje donde China, ¿no? por ahí de 1900 supongo que era no sé qué fecha exactamente pero también esta foto de clase tiene una similitud impresionante no identifico al maestro en este caso no sé si no está este hay una clara diferencia de uniforme pero es un uniforme finalmente ¿no? Entonces ahí habría que pensar nuevamente que ¿qué hay de común en esto? Luego hay otras que son un poco distintas este es tal vez de una escuela elemental o preescolar es una foto del ángulo familiar de mi padre está su madre del lado derecha como madre no era maestra pero maestros o maestras más bien en la izquierda entonces ahí aunque están sentados los niños también está un poco este encuadre de fotografía tan característico de la foto escolar ¿no? aquí hay otra foto de clase ¿se ve? es un poco oscura esta este supuestamente es el inspector que viene a ver atrás están los adultos que probablemente son no solamente maestros sino padres de familia esta puede ser maestra porque tiene una guitarra este también porque tiene un este una corbata y a los maestros y a los maestros se le pedía vestir de traje corbata etcétera otros pueden ser padres de familia de la punta de padres y la serie de niños y niñas sentados muchos de ellos sin zapatos en este caso pero nuevamente como conformándole formándole en general el mismo encuadre de una foto escolar ¿qué es lo que hay de común en todo esto de las escuelas? ¿qué es lo que hace una escuela escuela? una de las respuestas que ya conocen bien todos ustedes me pongo que es el concepto de la forma escolar el concepto desarrollado por los franceses sobre todo univerzal desarrollado por varios autores ¿no? donde suponen así una constancia de cierto tipo de rasgos que identifican lo que es una escuela principalmente un espacio y tiempo separado de otras actividades dedicado a la transmisión de conocimientos centralmente no deben pasar otras cosas en la escuela que la transmisión de conocimientos está separado de los lugares de trabajo de los lugares de producción de los lugares de vida cotidiana etcétera y ese tema de esa separación ha sido problematizada por todos los pedagogos en la historia una estructura centrada en un adulto conocedor mayor con un grupo de jóvenes generalmente de la misma edad jóvenes que comparten de alguna manera no los lazos de parentesco sino niveles de conocimiento supuestamente parejos supuestamente capaces de aprender lo que el adulto tiene que enseñarles en ese año escolar y un proceso de programación de contenidos justamente sujeta a ese corte temporal a ese año escolar un proceso deliberadamente diseñado como para clasificar estudiantes armar un esquema de evaluación al final de cierto tiempo armar criterios de promoción y de selección posterior y obviamente de reprobación y de exclusión también una estructura que se conoce muy bien por nuestras propias experiencias de haber transitado por las instituciones escolares en ese sentido y una relación pedagógica impersonal se supone mediada por el texto escrito entonces este tipo de constantes de lo que es la forma escolar se visibilizan muy rápidamente cuando tratamos de hacer investigación educativa se identifican muy fácilmente constituyen los obstáculos frente a los cuales se enfrentan los chicos los maestros el absurdo un poco de tener que pensar que todos los niños deben llegar a todos los conocimientos al final de un año escolar como consigna del trabajo de los docentes cosa que Amari Shaté por ejemplo plantea es una tarea imposible de lograr pero que realizan los maestros día con día esta forma escolar también se plantea como el eje de la expansión universal de la escolarización en el mundo la poderización de todas las sociedades de las naciones y está vinculado obviamente cada vez más a los esquemas de evaluación mundial de ranking de los países incluso su competencia sus niveles culturales etc. Este creo que es una herramienta conceptual muy poderosa de la forma escolar que si nos permite entender algunas de las restricciones las condiciones materiales institucionales que enmarcan lo que es escuela sin embargo un poco mi postura ha sido un poco pelearme con este concepto a partir de lo que encuentro en las escuelas de carniviso las escuelas reales que conocemos porque cada rato estos supuestos resultan no ser tan así cada rato estos supuestos por ejemplo una relación impersonal ideada por el texto escrito en el aula si a veces si pero una gran cantidad de las relaciones y tracciones en el aula pasan por la oralidad y no personal entonces una gran cantidad de cosas que observamos que sentimos que experimentamos en la escuela no tienen que ver con este concepto de la forma escolar entonces que pasa con que podemos dar cuenta realmente de lo que está pasando y es ahí donde a pesar de darle muchas cuentas también he recuperado el concepto de culturas escolares incluida un concepto obviamente debatido por todas las implicaciones negativas que hemos estado viendo también del concepto de cultura las implicaciones de atribución de homogeneidad de sistematicidad de causalidad de sistematicidad de esencialismo etcétera pero que significa o da una posibilidad de entrar a comprender un poco mejor la diversidad de lo que realmente se escurra incluso da la oportunidad de preguntarnos si algunos de los lugares en que ocurre el encuentro educativo que no se consideraban escuelas si pueden entrar en una gama más amplia de lo que es el fenómeno educativo escolar porque la forma escolar se creó bajo el supuesto de hecho de una institución creada en la modernidad europea y gente como Marimadele Corpé en Francia se pregunta bueno entonces en las estadísticas de la siglo XIX de pronto contaban escuelas registraban escuelas y quedaban fuera obviamente las equivalentes a las amigas no sé si había amigas también pero de las mujeres que daban catecismo a las niñas enseñaban en caja enseñaban por ahí también a leer etcétera no son escuelas tampoco son escuelas y esto se ha debatido mucho por ejemplo en UNESCO UNICEF las escuelas coránicas se ha entrado una gama de distancia obviamente no son escuelas las anteriores a la modernidad entonces nos quedamos con una un concepto con la forma escolar que deja fuera tal vez la mayoría de lugares de educación de los niños incluso en la actualidad ciertamente históricamente ahorita en esta en esta plática me quiero concentrar solamente en dos cuestiones de esto que son un espacio y tiempo que se han estudiado bastante que se supone que también son parte de lo que define la forma escolar pero que podríamos repensar y predefinir desde otra conceptualización ¿no? primero primero la dimensión espacial lo pongo como repensar las geografías escolares repensar la metáfora de la escuela barriada como descripción de la forma escolar pensando que la escolarización se desborda realmente y se enreda con otros espacios sociales y culturales por el tiempo aquí un autor muy importante para pensar esto ha sido John Nesford no sé si algunos lo han encontrado en sus lecturas pero un poco basándose en la teoría de redes y en la tour ha planteado para empezar romper la idea de las redes del aula como el encierro de la escuela entender que en realidad todo el fenómeno tiene un antes y un después que incide en lo que pasa que no se puede explicar lo que pasa en la escuela al interior mismo del espacio físico de la escuela de donde vienen los conocimientos quienes los proceden producen como se objetivan como se trasladan por ejemplo libros de texto como se expresan como que es lo que se apropia que es lo que después se evalúa que es fuera de eso que es lo que se hace tarea que es lo que se planea el maestro para mencionar solamente las cosas más escolares obviamente también se va a quién está financiando quién está interveniendo políticamente cómo está atravesada la escuela socialmente por cuestiones médicas familiares etcétera etcétera arma esta mirada a la escuela como una cuestión de red que rebasa el espacio físico y dice que teóricamente también tenemos en nuestras mentes muchas veces esas cuatro paredes como visores que restringen la mirada a lo que pasa internamente sin mirar lo demás ¿no? ha sido un uso muy lindo también de dos conceptos de deserto que son trayectoria e itinerario la trayectoria es un poco la mirada desde arriba del camino ¿no? como en un mapa y el itinerario lo describe como como si fuera el camino marcado por la experiencia de navegar o de transitar por ese camino ¿no? entonces la trayectoria escolar obviamente tiene su normatividad todos debemos pasar por determinados grados primeras edades este llegar a cierta etapa ser evaluado seguir no interrumpir desde luego para ni para trabajar ni para tener familia ni para más la trayectoria está marcada de una manera muy lineal y teática y los itinerarios de todos son muy distintos se desvían a cada rato de esas trayectorias normativas que marca la institución ¿no? entonces ¿cómo se mira la experiencia escolar la vida escolar desde el itinerario y cómo se mira desde un mapero de la trayectoria ¿no? pues algunas de las cosas primero voy a plantear algo sobre estos conceptos con los cuales podemos pensar un poco más la espacialidad la geografía escolar también viendo algunas imágenes ¿no? estas son planos de escuelas en construcción en los 30 donde nació mi metáfora de las barras este me lo encontré en Jujuy también en la escuela rural bien cercana este yo no sé si está cercano también es reciente pero en México el cercamiento del espacio escolar es todo un fenómeno así bastante este datable históricamente ¿no? este a pesar de toda la retórica de la escuela rural de unir la escuela con la comunidad ¿no? entonces si hay obviamente cuestiones reales en la política educativa que refuerzan esas bardas y ese cercamiento del espacio escolar que hacen que esas cuatro paredes realmente funcionen como una separación física como lo plantea la idea de forma escolar todos vamos a reconocer un aula escolar ¿no? con las mesitas alineadas el pizarrón o el frente de la escuela en cierta dirección aquí simplemente pongo una serie de fotos que voy a pasar más o menos rápidamente con la pregunta ¿es escuela? ¿pueden pensar ustedes si? no este es así como casi posada para recabar fondos para una ONG en África o algo así en esta escuela el pizarrón con el clásico silabario de la letra B y las sumas la práctica cultural de levantar la mano ahora estábamos hablando de lo que hace que es una práctica cultural ¿no? esta la reconoce en todos lados hay muchas cosas que no se puede representar en el fondo como que pasa en ese diálogo al levantar las manos que también son parte de la práctica cultural pero todos nos los podemos imaginar ¿no? esta es escuela no tiene cuatro paredes no tiene pizarrón hay un soldado ahí ¿qué es lo que le hace escuela? la expresión mínima de la escuela la maestra rural mexicana en los murales de Diego Rivera rodeada de personajes que parecen ser de diferentes edades para empezar sí mediando la transmisión de conocimiento con un libro pero parece que hay un bebito aquí y bueno obviamente aquí muy cercanamente está toda otra escena de producción o guerra o algo así como y hace es escuela o no es escuela ahí empieza a hacer agua un poco la idea esta es escuela es una escuela corónica en África ¿no? este toda otra serie de prácticas culturales absolutamente diferentes pero mediada a través también un texto escrito con menor tendencia a agrupación clasificatoria como la forma escolar pero con alguna progresión que termina por premiar a aquellos que se aprenden lo que tienen que aprender esta escuela con todos los niños de diferentes edades una pequeña escuela rural unos 70 en México este con la clásica bolsa de mercado de libros de texto este una escuela abierta sin paredes o con pocas paredes etc pero siempre con un pizarrón ¿no? y un centro este visible como tal ¿no? un 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 frente más bien un frente ubicado donde se ubica el docente supuestamente ¿pero qué pasa con esta? ¿no? con esta ola donde enfrente está la pantalla y en las mesas también y donde no está tan claro que está el docente y que se proyecta ¿sí se ve? esta de acá donde están cuatro niños sentados alrededor de unas mesas como redondas ¿no? y donde las saqué de una página que es la escuela del futuro ¿no? este es toda es toda la fantasía la ilusión etcétera de los comerciantes del equipo digital de eliminar al maestro ¿o qué es? entonces hay cuestiones que se llaman escuela que empiezan a retar un poco esta homogeneidad de una escuela como la conocemos y esta es escuela aquí tuve una gran discusión sobre este tema de la forma escuela un colega historiador que tomó esta foto y esta es escuela también es una clase de catecismo fuera de la iglesia pero también está alguien parado frente a un grupo con la medicación de texto etcétera también es escuela quien sabe este es escuela una clase en un laboratorio científico donde todos están haciendo experimentos etcétera donde el frente se pierde el docente está medio atrás etcétera no sé si hay secundarias de este tipo acá pero seguramente no que de donde empieza a romperse también ese esquema y además en esa misma esta es escuela ¿cómo lo sabemos que esta es escuela? ¿no? o puede ser otra cosa seguramente no porque tienen uniformes este además están haciendo una práctica cultural de ilustrar una lámina que se va a un afiche que dicen acá ¿no? que se va a exponer por equipos etcétera etcétera toda una serie de cuestiones que nos llevan hacia claro en sus partes pero bueno están afuera en el patio no hay maestro presente están traigados entre ellos etcétera este es simplemente la ventana pero ya con la ventana sabemos que es escuela ¿no? iba por Jujuy viendo esa escuela esa escuela grabando fotos y este como señales ahí muy claras de lo que se ve como producción escolar ¿no? pero también las escuelas están cambiando por lo menos en México yo creo que acá también todo ese espacio escolar este ilustrado en textos antiguos en fotos antiguas van cambiando o sea aquí también estos son espacios escolares si lo son pero diferentes un espacio llamado biblioteca o un rincón de libros la nueva edición de las obras en medio digitales etcétera llenas de computadoras que nos sirven supuestamente mediados por textos pero no sé que tanta lectura se hace tanto copia y pegada se hace o que tanto navegar se hace si hay conectividad o no pero en fin toda una nueva edición donde también el docente no está muy presente ¿no? o no siempre está presente pero también antes había ese tipo de otros espacios no es solamente la cuestión reciente ¿no? en esta escuela rural era hecha como la normatividad de la escuela rural mexicana en los 30 se exigía bueno hay este palomares cocina baño casa de maestro talleres de carpintería siembra de árboles atrás de una parcela que se echó toda una serie de espacios también distintos que intentaban romper ese encuadre de la escuela separada de la comunidad haciendo a veces una especie de simulacro de la vida dentro del espacio escolar ¿no? que funciona a veces y otras veces quien sabe pero que bueno sentó toda una serie de tradiciones docentes muy importantes por lo menos en México y supongo que por acá también ¿no? esta sí está muy claramente armada como escuela pero ¿ven qué están haciendo? comiendo claro ¿no que no se comía en la escuela? no fue la una de las primeras intercambios que tuve con justa hace mucho tiempo tratábamos de definir las escuelas es que en la escuela no se come ah ¿no? es el día del niño les llevaron pamates y pasteles y se come tan bien este se hacen muchas otras cosas que aparentemente no deben hacerse en las escuelas ¿no? este cosas muy diferentes en cada país en cada sistema en cada ¿no? y estas señoras van a la escuela pues también es clase de adultos de alfabetización ¿no? no es el espacio escolar clásico pero por ahí también están mediando bueno era clase de alfabetización junto con clase de manualidades junto con clase de grupo de danza tres cosas juntos porque pues a clases de alfabetización ¿para qué van? ¿no? este pero manualidades eso sí para chochar con todas entre todas y salir un rato de su casa ¿es escuela? ¿es escuela? ¿es escuela? ¿qué está otra? ¿estas son escuelas? ¿cómo? ¿es escuela? ¿es escuela? es un cibercafé pero ahí aprenden a manejar las máquinas tal vez mejor que en la escuela también también por quienes cuidan los cibercafés que tal vez son muy buenos maestros de las habilidades digitales y hacen tareas una gran cantidad de ellos son estos espacios que yo llamo los márgenes de las escuelas ¿no? pero que tenemos que explorar muy mejor este una modulara es la cocina de los hogares es la tarea por ejemplo con ayuda de los estos mayores no más este bueno márgenes de la escuela hay muchísimo ¿no? las bibliotecas públicas se les guardan el sentido en la escuela en cambio este es el destino de equipo sofisticado de computación que se compró para todas las escuelas en México y que queda un poco tapada con trapos para que no se que a veces se usa pero ya a estas alturas se compraban que en 2005 o 2006 por ahí ya son obsoletas no hay conectividad no sé etcétera etcétera pero bueno ocuparon el espacio del pizarrón entonces tuvieron que desplazar el pizarrón hacia atrás entonces los maestros tienen que hacer maromas y poner a sentar a los niños de tal manera que vean las dos cosas a la vez tuvieron todo tipo de consecuencias en las escuelas por ejemplo la más duradera es que tenían que oscurecer el espacio para que se pudiera ver entonces los padres tuvieron que comprar obviamente las cortinas por el candado porque esto es muy robable etcétera y las cortinas sí siguen y a veces me pregunto ¿cómo puede trabajar en esa oscuridad no los niños? este pues resulta que yo creo que tienen otra función las cortinas porque tapan la vista hacia lo que ocurre dentro del salón entonces este lo que antes estaba sujeto a vigilancia del director o de los etnógrafos así como yo que vamos usneando este ahora no es tan visible ese sí usan el tipo de efectos que tienen las reformas escolares ¿no? otro uso de lo digital esta es escuela la es escuela supongo que aquí también hay ferias de ciencia que llaman ¿no? también todos esos actores aledaños en margen de la escuela pero que están tratando de enseñar ciencia y lo usan o lo hacen muchas veces con prácticas muy escolares muy parecidas a las escolares ¿no? este con la diferencia de que la asistencia voluntaria y obligatoria lo cual es una gran diferencia o sea tal vez la mayor en los procesos de aprendizaje escolar entonces bueno vemos como territorios escolares muy ampliados ¿no? más allá de limitación de la escuela ya son las 50 minutos y no he llegado al tiempo bueno este pero más o menos he comentado esto ¿no? fenómeno escolar en hospitales en cárceles en fiestas en iglesias en santuarios en todos lados en mercados esto también es el tipo de cosas que se venden todos los mercados de pueblos rurales etc para el estudiante etc ¿qué otras cosas suceden? por ejemplo se puede hablar de territorios escolares ocupados ¿no? este en las comunidades las autoridades se disputan los usos de los espacios escolares ¿no? y este también es todo un tema si pueden entrar o no entrar los padres de familia en aula o en la escuela es negociado por quien esté cuidando la puerta obviamente si pueden entrar a hablar con el director o no si pueden hablar con el maestro o no y hay una tesis que le voy a dirigir también que pasa como apoyan a los niños de primer grado en sus tareas este escolares que requieren un apoyo muy constante efectivo de las mamás sobre todo como entran y por la ventana toman la foto de la tarea que está en el pizarrón con los celulares ¿no? que ahora han adquirido ese tipo de de este uso especial y obviamente se lo pueden mandar también por celular a las compañeras madres que no este ¿no? entonces bueno hay todo un tema de cómo cómo llegas a entrar al espacio escolar cuadriado ¿no? este pero también los territorios escolares por lo menos en mi país están crecientemente siendo ocupados invadidos por vendedores ¿no? los menos dañinos eran las vendedoras así de comida durante el recreo que además vendían cosas bastante más productivas que la chatarra de la co-creativa pero ahora he visto así como la entrada de de todo tipo de equipo escolar deportivo etcétera etcétera ¿no? eso todavía pasa por ser escolar pero cuando empiezan a entrar en el lote de panteón seguros médicos a los maestros todo tipo de búsqueda de clientes yo siempre intento hacer panel que abundan en estos espacios escolares la cuestión y obviamente la venta de como también ha sido señalado como entonces tenemos el uso de espacios como un mercado ¿no? los maestros también es que a veces son vendedores de catálogos etcétera los territorios escolares también se colonizan ¿no? este es un concepto que se está usando cada vez más en relación con diferente tipo de colonización sobre todo nosotros que trabajamos primaria somos los últimos ¿no? en el escalón de colonización curricular por los niveles superiores por ejemplo ¿no? currícula definida por expertos en matemáticas que no tienen la menor idea de qué es lo que puede manejar un niño o un maestro este colonización obviamente por los las políticas globales de evaluación atadas a los créditos bancarios colonización técnica pedagógica externa hacia los docentes este colonización por el repartimiento que le digo al estilo de la colonia ¿no? es decir que ahora se dan recursos a las escuelas pero con la obligación de comprar determinadas cosas que ya están predestinadas para las escuelas sean computadoras sean equipos costosos con obsolescencia programada muy altos costos locales para los padres ¿no? este y todo esto desplaza recursos locales desplaza saberes locales ¿no? y es un proceso creo que está creciendo y obviamente también los territorios escolares están siendo invadidos en tiempos de guerra como en México literalmente convertidos en cuarteles en campos de reclutamiento de niños en campos de espionaje hacia los padres en campos de encierro de segregación ¿no? las políticas de seguridad de excepcionalidad de algunas escuelas la colocación de policías como veladores en las escuelas consideradas inseguras el espacio de vigilancia el control poblacional este la documentación o no documentación el registro de las mojillas toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los territorios escolares convertidos ya también en campo de guerra la creación de estos nuevos ductos pues dicen pipelines en Estados Unidos que son los ductos del petróleo que conducen hacia otros encierros de la juventud por un lado el hospital psiquiátrico por otro lado la detención juvenil ¿no? como un camino aceptados crecientemente institucionalmente como para controlar aquellos que son invenciales dentro de la escuela pública bueno esta es así como la mirada más oscura de lo que puede estar pasando también un ejemplo de esto fue ha sido y parece que aquí también toda la garaca entorno a la bullying se llamará la legislación que va a ser simplemente una forma de criminalización de niños este y de legislación que define cómo se deben comportar para evitar esta nueva relación con el encierro entonces desde los márgenes de las escuelas en las periferias del sistema hay muchas transformaciones ya no podemos hablar muy a la ligera de lo que es su modelo escolar el espacio se está haciendo muy muy convertido en algo mucho más complejo obviamente también hay tácticas desplegadas como decía yo hace años en los intersticios hay resistencia frente a esto hay docentes y directores sobre todo que logran defender ese espacio escolar de la invasión de todo este tipo de cosas hay panópticos invertidos o sea los vigilados también vigilan hacia arriba puse los debates sobre transgénicos en México los libros de texto recientes trataban de vender la idea de que los transgénicos las señas transgénicas eran buenas y vi varias clases en que los niños se resistían tremendamente a aceptar esto con una serie de argumentos así que tenía y si nacen monstruos y si no esto no es enferma y no sé qué no sé de dónde salieron pero me dio un gusto ver que esa pretendida como le dicen control del pensamiento infantil afortunadamente no siempre funciona entonces la idea es como buscar otro tipo de protección planisférica que ponga que ponga un poco de caliza todo lo que suponemos que es normal este este es el globo terráqueo que he visto desde el pueblo no sé si identificando la gráfica hasta acá nos trae por acá Argentina para la derecha bueno este no me acuerdo a qué horas empezamos pero me falta toda la temporalidad aguanta también también tenemos que repensar la dimensión temporal ¿no? y esto pasa por muchísimas diferentes este temáticas que voy a tocar muy brevemente cuestiones de periodización cuestiones de sedimentaciones de temporalidades diferentes la noción de historiedad los planos temporales que he publicado en nuestra ocasión ¿no? en general bueno ya sabemos los que nos dedicamos esa historia que haciendo una historia social de la educación no nos podemos regir por los cortes tradicionales de regímenes gobiernos reformas educativas ¿no? que cualquier profundización en lo que realmente pasó en las escuelas y en las aulas con los maestros este que se limite a un periodo definido de esa manera pierde gran cantidad de información y esto bueno es complicado porque siempre las tesis históricas tienen que poner un periodo de inicio y de un año de cierre pero estamos tratando por lo menos de como de buscar otros criterios con esa generalización otros momentos de quiebre ruptura que no necesariamente sean los de los regímenes ¿no? y de entender esta dinámica por la cual las reformas educativas siempre hacen como si fuera borrón y cuenta nueva Viñao lo llama la amnesia histórica ¿no? esta idea de que vamos a empezar de cero porque hay que modernizar hay que tirar todo lo viejo y empezar supuestamente de cero cosa que si algo hemos constatado los estadounidenses no se da ¿no? lo cual no quiere decir que no hay cambios si hay cambios muy significativos pero no se rigen por este tipo de priorizaciones pero lo que más me interesa es realmente ver las temporalidades diferentes en cualquier corte sincrónico de la cultura escolar en el presente mismo ¿no? o sea cómo tener mayor conciencia de esta historicidad cuando miramos las escuelas lo que pasa actualmente como hace mucho tiempo habíamos planteado entender esta el cruce de biografías docentes con realidades cambiantes de la política educativa y qué es lo que sucedía en este cruce para producir determinado tipo de prácticas educativas y cómo comprender esto muchos han contribuido en ese sentido con narrativas con relatos maestros con historias de maestros por ejemplo o con historias también de biografías de personas acerca de su pasado educativo ¿no? otra idea es cómo ver la heterogeneidad actual no solamente como un atraso de algunas escuelas como un adelanto de otras o una de la frase favorita de su secretario en los 70 edades que algunas escuelas están desviadas ¿no? de la normatividad entonces no cumplen con las normas y por eso son diferentes ¿cómo replantear todo esto en términos de una heterogeneidad sustancial del hecho educativo que siempre vamos a encontrar ¿no? con tradiciones prácticas culturales pedagógicas muy diferentes en diferentes niveles modalidades momentos de las escuelas etcétera ¿cómo vamos a ver lo que algunos llamamos sedimentaciones temporales? aquí puse la foto buenísima de la quebrada de Jujuy pero este y que sedimentaciones parecía como una buena metáfora ahora no la veo tan interesante porque es también bastante estática ¿no? como si solamente se sobrepusieran y se sobrepusieran cosas y no fuera realmente un proceso de reactivación y de recreación y de retomar recursos que funcionaron en otros momentos y que todavía funcionan y mezclarlos etcétera ¿no? muchos de los mejores maestros que he conocido son maestros ya de una formación antigua anterior que siguen integrando nuevas prácticas y nuevas tecnologías de una manera bastante más ágil y sensata que muchos de los jóvenes ¿no? entonces también había planteado yo esta idea de que podemos mirar las escuelas actuales y lo que pasa en ellas a través de como tres planos temporales en realidad pues podríamos hablar de cien planos temporales pero bueno para hacer una distinción de alguna manera planteé la idea de la larga duración que en aquel momento pensé que era un poco como la forma escolar o sea las cosas más abstractas que definen lo que es una escuela ahora creo que es mucho más complicado como que eso ¿no? que incluye mucho de lo que es la cultura y las prácticas culturales generales en una sociedad ¿no? por ejemplo cada vez estoy más convencida de que de que toda la la dimensión afectiva es de lo más central en el acto educativo ¿no? la relación personal afectiva y que este es un aspecto que se expresa de manera muy construida culturalmente de diferentes maneras en diferentes grupos sociales ¿no? coincidí con una colega de Brasil en Francia ¿no? y las dos estábamos así constantemente preocupadas porque intentábamos tocar a los niños y saltábamos ¿no? y los maestros jamás tocaban a los niños ¿no? ellos me decían no es que la ley no sé qué pero bueno si algunos de ustedes han estado en Francia saben que bueno ya que llegues al besito de los dos mejillas este has logrado intimidad mayor ¿no? porque realmente la cultura del afecto es este mucho menos desarrollado que entre nosotros ¿no? entonces este ese tipo de cosas también está impactando la manera en que trabajan los maestros en diferentes partes del mundo ¿no? este toda esta cuestión de la graduación tiene que ver con otras construcciones que van mucho más lejos que el invento de la escuela misma la continuidad relativa es como la parte del medio que es bueno podríamos hablar de todo lo que se va diseminando por el mundo y por el mundo y cambiando durante diferentes este periodos de diferente duración digamos en la cultura escolar qué cosas entran qué cosas no entran qué cambios suceden con eso aquí es muy importante la dimensión de la cultura material ¿no? si han leído supongo como tal vez lo que más revolucionó la escuela en el siglo final en el siglo XIX fue el lápiz ¿no? porque permitió realmente llegar a la simultaneidad de la enseñanza de la escritura y la lectura este pero y eso bueno se difunde por todos lados una cosa que no nadie teorizó sobre un efecto del lápiz pero bueno tal vez sí pero no era la gran reforma pedagógica de este de esta locia ¿no? entonces este entre eso y estas cosas más cortas como mencioné de las cortinas pues qué continuidad hay qué cambios hay cómo duran cómo entran cómo salen diferentes cuestiones de esa cultura escolar ¿no? y finalmente lo de la reconstrucción cotidiana que es bueno qué hacen los sujetos involucrados con todo eso que tienen en la mano y que puede transformar sus usos y sobre todo sus significados radicalmente ¿no? este yo voy a centrarme un poquito nada más en lo de la continuidad relativa este aquí les muestro otras fotos como de esta escuela rural construida en los 30 y convertido en un salón deportivo en la escuela moderna no puse la foto de la escuela moderna pero bueno se la pueden imaginar como totalmente distinta ¿no? o sea lo primero que nos muestra la historicidad de la nación de huellas son dos edificios como tales ¿no? sobre todo los edificios que han sido transformados ampliados adaptados utilizados por diferentes generaciones etcétera y un bellísimo relato de esto por Ian Rommel sobre un edificio en Inglaterra no sé si lo han leído pero de todas las el sitio al conserje que le explicó todas las adaptaciones que se habían hecho y todos los cambios que se habían hecho y aquí antes era la producción en general y comedor y aquí quitaron comedor y pusieron en fin ¿no? y bueno obviamente esta barda encercamiento a las viejas escuelas rurales pero también los modelos mucho más elaborados de la escuela en este caso normal regional no sé si es aquí o en este una parte ¿ah? sí este ¿cómo podemos ver la historicidad de este tipo de cuestiones? esta foto que está en mi libro especialmente ¿se nota? porque a primera vista me parece una procesión religiosa ¿no? el impacto es así como totalmente coherente con lo que son las procesiones indígenas en México con estandartes de la virgen etcétera pero resulta que no se ve aquí pero el texto de de este esta manta que tienen es comité de educación ¿no? y por atrás hay una de bueno en otra foto hay una de salud y de pronto dicen bueno sí pero este en esta procesión hay mujeres solamente los hombres están acá atrás y en las procesiones religiosas había hombres al frente entonces aquí hay un cambio acá atrás están todas las niñas vestidas de blanco como si fueran la primera comunión o algo así no normalmente no usaban un uniforme blanco en México hay una serie de combinaciones están niños chicos etcétera entonces y lo más curioso es que es la organización de una procesión cívica organizada por motivo del Día de la Raza Día de la Raza en México es el 12 de octubre Día de Colón pero rebautizada no sé si acá también como Día de la Raza ¿no? este y en 1936 años de la educación socialista entonces este donde uno esperaría así para empezar ninguna psicología o evolución religiosa ¿no? y tal es un este una celebración más bien del primero de mayo que sí se hacían en las zonas obreras ¿no? pero aquí totalmente reconvertida en otra cuestión en este mismo año ¿no? entonces es el tipo de 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 hibridación si nos gusta hacer término no estoy tan segura de usarlo ya pero de amalgama de refuncionalización de apropiación de diferentes elementos que en cierto en cierto momento y no tengo duda de que este pueblo este apoyaba la escuela o sea no es un acto obligatorio etcétera sino que era un acto de mostrar la fuerza y apoyo de la comunidad a la escuela ¿no? este otro lugar donde se ven ciertas continuidades por ejemplo son en los cuadernos este recientemente bueno había estado trabajando con escuelas parisinas algunos de ustedes han estado en Francia o vivido en Francia han tenido hijos en escuelas en Francia tienen una manera absolutamente codificada de enseñar la composición escrita en los cuadernos es decir que lo ves así como de lejos este con cierta consigna con un inicio de la composición que escribe la maestra y copian niños y luego con un desarrollo de la composición que tienen que hacer los chicos maestro lo marca con rojo marcando errores etcétera lo copian además es borrador hay un cuaderno especial de borrador otro limpio lo copian etcétera tiene un formato así clásico entonces esto lo vi en París hace menos de 10 años todavía y lo he visto en libros de historia de enseñanza que se introdujo como formación de maestros en finales de 19 como toda una innovación pero es increíblemente constante en todas las escuelas que vi y entonces me encontré en los cuadernos también un archivo de escuelas francesas en las colonias francesas en África ¿no? este escuelas que supuestamente eran adaptadas a la cultura africana etcétera etcétera que tenían otros contenidos pero este es el formato que tienen el formato del dictado también un ritual del dictado en las escuelas francesas que nosotros medio hemos copiado pero no tiene para nada el peso que tiene la cultura francesa o sea hay hasta concursos por televisión ¿no? donde ven quien gana con mejor dictado es impresionante y estas son las versiones de lo mismo en en África ¿no? entonces el dispositivo el cuaderno etcétera tiene una continuidad y es parte de lo que llamo continuidad relativa ¿no? que prácticas realmente se asentaron muy a pesar de las distancias las diferencias etcétera y que son distintivas de una tradición pedagógica y no son las mismas en otra ¿no? este también había dibujos y los dibujos en esta época son muy muy típicos de dibujar la autoredad ¿no? en este caso de los gitanos por ejemplo en un cuaderno los doy mia en un cuaderno francés ¿no? y en el africano era un dibujo de los peinados de los niños ¿no? de las niñas etcétera ¿no? entonces también hay esta cuestión del uso del dibujo y de la adaptación a la cultura que involucró todo un pensamiento antropológico interesante que nos pone a pensar sobre la propia actividad con los nobles nos reconoce de eso entonces esta continuidad relativa implica así como una mezcla muy dinámica y cambiante de condiciones materiales recursos saberes prácticas docientes que lo importante es que eso es realmente lo que experimentan los niños ¿no? o sea no experimentan una escuela tal como está dictada en las novas o políticas sino tal como fue construida con esta mezcolanza de tradiciones de diferente tipo ¿no? y es lo que nos lleva a decidir estar permanecer aprender huir mentalmente o físicamente de las novas digamos otras cosas muy interesantes donde se pueden ver estas continuidades o no son por ejemplo contenido de los alfabetos este es uno del siglo XVI cómo se representaba el alfabeto este este es el de el catecismo ripada creo el clásico de las niñas bordado ¿no? este incluso cambia obviamente cambia la caligrafía hay todo un debate es decir francesa italiana es decir ¿no? que si llevan la F y la N y la H o no etcétera o sea simplemente mirando alfabetos y sus representaciones encontramos toda una serie de cuestiones de cambios y continuidades ¿no? este ¿qué pasó con la música cuando se enseñaba el pentagrama justo junto con las vocales casi y los números ¿no? cuando todo ese aspecto de música era conocimiento elemental básico para todo niño ¿no? y cuando empieza a ser especial de los coros educativos ¿no? entonces tenemos una situación como de temporalidades muy enredadas sobrepuestas este consistencia de generaciones de docentes de estudiantes siempre era como una esta combinación de temporalidades pero que no son simplemente sedimentaciones ¿no? sino que con la capacidad de sujetos de reactivar de retomar de elaborar transformar los recursos que se tienen ¿no? este y que explican por qué siempre cuando hay una reforma va a haber una heterogeneidad de prácticas y formas de trabajo mediadas también los contenidos materiales de trabajo de los docentes obviamente la reforma siempre pide mucho mucho más de lo que es humanamente posible hacer afortunadamente los maestros tienen que ajustarse a condicionar reales de trabajo que les permiten este que que hacen posible o no hacer cierto tipo de cosas entonces como que tenemos una idea mucho más compleja de lo que pueden ser las culturas con esta temporalidad diferente algunas de las ideas sobre tiempo y temporalidad que pueden servirnos para captar mejor esto vienen de otros campos de la antropología ¿no? una muy importante es todo el cuestionamiento al tiempo evolutivo lineal ¿no? desde muchos antropólogos historiadores de esta idea progresiva de la evolución neurocéntrica que va hacia la homogenización cultural de todo el mundo y social etcétera económica a estas alturas ya nadie se la cree ¿no? para empezar pero ¿con qué conceptos? o sea está tan arraigada esta idea de evolución en nuestras mentes en nuestra formación es muy difícil realmente cortar con ella no piensen en educación simplemente toda la idea de desarrollo infantil está atravesada por evolucionismo toda la idea de formación misma está atravesada por evolucionismo ¿no? la idea de modernización las ideas de evaluación rankeando las escuelas según más avanzadas son más avanzadas o sea todo el sistema educativo está tan impregnado de una idea evolutiva lineal hacia algo común que da muy poca posibilidad realmente de pensar de otra manera ¿no? entonces ¿cómo pensar de otra manera? uno de los sentidos es volver a a la experiencia humana del tiempo y de entender que el tiempo no es una medición objetiva cronórico este medida por aparatos relojes etcétera calendarios sino que varía según la experiencia humana de la temporalidad ¿no? que es construida que ocurre de diferentes maneras en diferentes escalas que se construyen socialmente esta es otra idea que se ha trabajado mucho por los geógrafos también historiadores ¿no? este y en la escuela pues acá rato hay posibilidades de mirar el tipo subjetivo de manera distinta al tipo objetivo de la experiencia de docentes yo creo que el tiempo es el recurso más difícil más preciado de los docentes más escaso más complicado el que siempre pone límites en lo que es posible y para los niños pues el tiempo de aburrección largo el tiempo corto del recreo etcétera tiene sentidos totalmente contrarios ¿no? este la temporalidad también está relacionada obviamente con la narración y el relato y bueno de toda esa riqueza porque creo que nos da conceptos de cómo entrarle a repensar tiempos de otra manera en nuestro trabajo sobre educación ¿no? este y entre otras cosas de pensar nuestra temporalidad también ¿no? es muy diferente tener ya este treinta años trabajando en una misma zona y conocer qué ha pasado durante este tiempo y qué ha pasado en la mente de uno de este mismo tiempo este para tratar de entender cambios que empezar una investigación nueva como lo hice en el caso de las escuelas en París donde este pues no tenía esa esa perspectiva de duración ¿no? y nuestros y nuestros propios tiempos de producción y nuestras propias condiciones de tiempo de producción de conocimiento de intervención de trabajo del campo toda toda la cuestión de la temporalidad está muy medida con nuestra experiencia que dice pues otros conceptos rápidamente dos más que voy a enunciar muy muy sobre superficialmente porque no hay más tiempo para desarrollarlo la convicción está asociada con el libro de Fabio de la contemporaneidad de todos no hay más primitivos y más avanzados todos vivimos en la misma época que implica realmente tomar el hecho de esa contemporaneidad como todos tenemos la misma cantidad de historia detrás ¿no? no es que a la famosa este todavía nos falta llegar a este y eso trasladándolo a los maestros también ¿no? es como tomar en serio por ejemplo la experiencia en saber propio de los maestros como tan valido como el pensamiento y el saber propio de quienes investigamos en las escuelas ¿no? la crítica a la modernización obviamente es parte de esto este como ver los diferentes ritmos de temporalidad también ritmos de cambio distintos posibilidades de cambios distintos y tres concepciones que en particular encontré en quienes trabajan sobre sobre la topología africana que son muy interesantes son la idea de tiempo reversible movimientos cíclicos pero también movimientos péndulos movimientos por ejemplo la idea evolucionista situaba las tribus más alejadas de las costas como sus más primitivos etcétera ¿no? como representando etapas etcétera las partes más para escapar el tráfico de estragos entonces que son un producto de la modernidad no lo contrario ¿no? este entonces este tipo de pensar esquemas de tiempo que no sea la evolución lineal y sobre todo los momentos de turbulencia social y en los momentos que si hay de gran ruptura y de gran reconfiguración de organización social que tal vez también nos ayuden a pensar algunos de los momentos de cambio escolar ¿no? aunque mucho parece ser más bien lento y geológico hay momentos en que si se se plantean innovaciones reformas políticas educativas sobre todo que rompen muy fuertemente las tradiciones pedagógicas por ejemplo una sustitución fuerte de la planta docente del país como lo que está a punto de pasar en México también ¿no? este que implica cortar con este tradiciones construidas a largo plazo y culturas construidas ¿no? entonces todo esto ¿cómo cambiamos nuestras ideas de tiempo y ser muy vigilantes frente a esta tendencia de suponer siempre la evolución progresiva como el único parámetro de tiempo es algo que hay que haber entonces en conclusión pues hay que extrañarnos frente a nuestra propia experiencia escolar nuestras formas de mirarla repensar reelaborar conceptos este buscar sobre todo diferentes maneras de entender espacialidades y temporalidades y encontrar nuevos conceptos para hablar de esto nuevas maneras de investigarlo de captarlo y nuevas maneras de intervenir que tomen en cuenta esta nueva configuración de lo que puede ser lo escolar y ahí termino con un dibujito ahí como podemos pensar en la historicidad de culturas escolares bueno muchas gracias así perdón entonces gracias Gracias. Abrimos ahora un tiempito de preguntas Se tendrían que acercar hasta acá, eso sí Quienes quieran continuar con las preguntas ¿No? Muy bien Bueno, queremos agradecerle nuevamente a Elsie por estar con nosotros por una muy productiva conferencia, muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos hoy y seguimos pensando con todo este material que Elsie nos ha dejado en su conferencia de hoy y nos continuamos viendo mañana con aquellos que están cursando el seminario Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos